Redondo, presidente de Vox en Ceuta. Señor Redondo, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué opina de esta apertura de las fronteras terrestres de Ceuta y Melilla con Marruecos? Bueno, nosotros ya lo hemos manifestado en todas estas semanas. Nosotros consideramos que esta apertura es inoportuna y es un despropósito. Es una apertura fronteriza improvisada. Es Rabat quien marca precisamente las reglas de esta apertura, quien impone las condiciones de esta apertura y nosotros lo hemos calificado como algo totalmente negativo. Nosotros ya como grupo político, a través de nuestro grupo parlamentario nacional, hemos presentado una propuesta en la que se solicitaba que se mantinguese cerrada esta frontera. El Gobierno ha actuado una vez más, unilateralmente, como digo, condicionado y con las normas impuestas desde Rabat y ha procedido a la apertura de la frontera con Marruecos sin reunir las condiciones necesarias, sin ninguna de las condiciones que había propuesto España para esta apertura y como no se ha abierto esta frontera, esta madurada. Juan Sergio, hay asociaciones de guardias civiles que denuncian que esta apertura se hace de manera prematura porque en el tiempo en que han permanecido cerradas, en estos dos años, el Gobierno no ha reforzado las medidas de seguridad que podía haber aprovechado para poner en práctica. Sí, bueno, las fronteras ni siquiera están terminadas o tienen terminadas las obras de acondicionamiento de la zona internacional de tránsito. Bueno, de la zona de tránsito internacional no están finalizadas las obras. Se ha pillado, como digo, de manera improvisada a las autoridades de la delegación del Gobierno en estas obras y, bueno, pues es normal. Si estamos en una frontera, en un paso internacional que ni siquiera tiene acondicionada la estructura, las infraestructuras de tránsito, pues también es evidente que no cuenta con los medios de seguridad adecuados para garantizar ese tránsito fronterizo conforme a cómo se tiene que realizar en esta frontera con las características tan específicas que tiene un paso fronterizo como el que tiene la ciudad de Ceuta, el que tiene España, la ciudad de Ceuta con el Reino de Marruecos, con lo cual no nos extraña. Ya nos habían avisado algunas asociaciones de guardias civiles y de la Policía Nacional, que esto no estaba ni siquiera de manera adecuada para que se pudiera abrir ni siquiera en los próximos meses, pues mucho menos que se tenga esa adecuación en un corto espacio de tiempo y como el que hemos tenido para poder abrir la frontera, como se ha producido en el día de ayer. Por lo tanto, no es de extrañar que ni siquiera las asociaciones profesionales de guardia civiles de policía estén de acuerdo con que se haya llevado a cabo esta apertura. Ustedes desde Vox siempre han reclamado que se envíen más efectivos policiales a estas fronteras. ¿Tan difícil sería realmente dotar de las unidades necesarias para que pudieran hacer su trabajo en condiciones? Nosotros llevamos años pidiendo, desde que tenemos representación institucional, estamos pidiendo en las diferentes instituciones en las que estamos representados que se haga ese despliegue, que se refuerce nuestro perímetro fronterizo, que se refuerce nuestros pasos internacionales como Marruecos, Ceuta y Melilla y que exista esa mayor presencia tanto de policía como de guardia civil. La verdad es que todos nuestros reclamos han caído en saco roto. El Gobierno no ha mostrado ningún interés por llevar a cabo este despliegue, por reforzar estas fronteras. Y bueno, pues nosotros quizás ya entramos en esa duda que es en conocer cuál es el compromiso que ha adquirido el Gobierno de Pedro Sánchez con el Reino de Marruecos. Se apunta que una de las condiciones que ha puesto Marruecos para esta buena relación, sospechosa buena relación o cambio de criterio, que también ha tenido el Gobierno de España con respecto al tema de Sáhara a Marruecos. Y esta acelerada apertura fronteriza, pues haya sido el compromiso en no hacer un mayor despliegue de fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado, como tampoco de un mayor refuerzo de efectivos militares en Ceuta. Nos preocupa que ese compromiso se haya hecho efectivo de España con Marruecos y que por lo tanto Ceuta y Melilla se vean desprotegidas en esta apertura, pero también en su seguridad ante un vecino que nosotros insistimos, y lo vamos a decir por activa y por pasiva, ni es buen vecino ni es socio-amigo. Por lo tanto, una desprotección en este sentido de la ciudad de Ceuta y Melilla siempre es un riesgo en este caso. Juan Sergio, ¿todavía quedan en Ceuta algunas personas no controladas de esas 10.000 que se colaron hace justamente un año? Bueno, en Ceuta quedan muchísimas personas no controladas desde hace muchísimos años. Esta invasión silenciosa que ha venido ejerciendo Marruecos en los últimos 30 años ha dado un panorama de la ciudad con muchísimas personas que residen en la ciudad de Ceuta que no están controladas. La invasión escandalosa, en contraposición a esa invasión silenciosa que se ha venido produciendo durante todos estos años, hizo que a efectos de imagen pública la gente reparara en esa entrada masiva de personas en la ciudad de Ceuta. Yo pongo siempre un ejemplo. A diario, en la ciudad de Ceuta, cuando la frontera estaba abierta, podían transitar perfectamente, insisto, a diario 30.000 personas. Muchas de ellas entraban y otras no salían. O sea, y esas mismas, muchas de esas personas que entraban no salían. El 17 de mayo, hace un año, entraron más de 10.000 personas. Muchas de ellas no han salido, se han quedado en la ciudad, otras se han distribuido por el resto de la península con una serie de concesiones de asilo bastante fraudulentas. Y, bueno, pues muchas de ellas es cierto que se han quedado aquí, que están en diferentes barriadas, que siguen en asentamientos ilegales por muchas zonas de la ciudad y que, bueno, no tienen ninguna intención de volver a Marruecos, incluso ahora que se ha abierto la frontera. Pues veremos qué es lo que ocurre. Juan Sergio Redondo, presidente de Vox en Ceuta, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Muchas gracias a vosotros. Un saludo, muy buenas noches. Don Fernando. Bueno, aquí nos estamos en...